Bienvenidos a Descubriendo la Néutica Artificial. Hoy vamos a ver deducción. Si os acordáis, en el último vídeo sobre lógica vimos una lista, al principio del vídeo vimos una lista de todos los sistemas, bueno, todas las formas de inferencia que existían dentro de la lógica de proposiciones, ¿de acuerdo? Y bueno, vimos, en el último vídeo vimos el primero de ellos, que eran las zonas de verdad, y hoy vamos a ver el segundo de ellos, que es la deducción con reglas de inferencia. ¿De acuerdo? Bueno, vimos que las zonas de verdad tenían una serie de inconvenientes bastante serios, salvo para cosas muy básicas, pues no era muy útil, ¿no? Porque lo que hacía era probar, ir probando todas las combinaciones posibles de los literales, y de esa forma, bueno, pues ver cuáles de ellos cumplían o no cumplían con la regla que estamos en un momento dado, intentando deducir, ¿de acuerdo? Bueno, pues en este caso vamos a intentar ir un poquito más directo, ¿de acuerdo? Lo que vamos a intentar es decir, bueno, para no tener que hacer tantos cálculos, lo que vamos a hacer es intentar ir un poquito más directo. Entonces lo que vamos a hacer es un tipo de inferencia que se llama deducción, más o menos lo podéis ya, lo podéis más o menos intuir en qué consiste, porque todo más o menos en algún momento a lo largo de nuestra vida hacemos deducciones, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer, en definitiva, es que nosotros tenemos una base de conocimiento, ¿vale? En un momento dado tenemos un conocimiento, y en base a ese conocimiento, bueno, pues vamos haciendo deducciones, o sea, aplicando lo que ya sabemos, para obtener nuevos conocimientos, ¿de acuerdo? Entonces se va aplicando reglas, una serie de reglas que sabemos que son correctas, que son válidas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues se van aplicando reglas sobre esa base de conocimiento, en definitiva, sobre las sentencias que tenemos dentro de la base de conocimiento, hasta que aparezca una sentencia que es la que, en definitiva, que es la que queremos probar. Entonces, todo más o menos intuimos que, bueno, no se va aplicando reglas así al tuntún, sino lo que intentamos es siempre, bueno, pues con cierta intuición, vamos aplicando reglas que sabemos que nos van acercando hasta ese, bueno, pues hasta esa regla que en un momento dado está esa sentencia, mejor dicho, que es la que queremos probar. Bueno, ¿qué tipo de, bueno, pues herramientas tenemos? Bueno, pues aparte de lo que son las reglas de inferencia, que las vamos a ver a continuación, bueno, pues también podemos utilizar lo que vimos de las equivalencias en el vídeo anterior, en definitiva, las equivalencias son también un tipo de reglas de inferencia, porque en un momento dado podemos estudiar una sentencia por otra, porque sabemos que son equivalentes, lo que decíamos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, a continuación vamos a ver lo que son las reglas de, cada una de las reglas de inferencia que se pueden aplicar, y, bueno, pues ver cuáles son las más útiles para en un momento dado trabajar con ellas. Bien, esta es la lista de reglas de inferencia, espero que se vean del todo bien, porque, bueno, la herramienta que estoy utilizando no me termina de convencer, y creo que no se ve del todo como me gustaría, pero, bueno, por lo menos yo como siempre la suelo ir explicando, lo suelo ir diciendo, bueno, y siempre os podéis descargar en un momento dado la presentación desde el blog, bueno, espero que por lo menos se vea lo suficientemente bien. Las reglas de inferencia, en definitiva, pues son reglas que tienen que ver, pues con las conectivas que ya conocemos. Por un lado, la negación, ¿vale? De hecho, con la negación tiene que ver, pues estas reglas, la de negación, la de doble negación y la de contradicción, ahora os explicaré. Y por otro lado, bueno, pues las conectivas binarias que conocemos, ya conocemos con la conjunción, disyucción y condicional. Bicondicional no lo he incluido porque, en definitiva, bicondicional, como recordáis, es la conjunción de dos condicionales, en una forma abrigada de ponerlo, o en definitiva, son, tienen más que ver con las equivalencias que vimos en el vídeo anterior, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, simplemente, cuando se ha agrupado, pues cada regla, pues con qué tipo de conectiva tiene que ver, ¿de acuerdo? Luego, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, por la regla de inferencia, se dividen en dos grandes grupos, la introducción y eliminación, ¿de acuerdo? Lo que estamos haciendo, lo que en definitiva estamos haciendo, para que nos hagamos una idea, es, bueno, pues nosotros tenemos en la parte, simplemente, si os dais cuenta, este símbolo, acordaros que este símbolo, es una especie de T, así tumbada, ¿no? O como, en un momento dado, una barra vertical y otra horizontal, lo que quería decir es que si nosotros tenemos esto de aquí, pues podemos deducir lo que hay en la parte derecha, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues, en definitiva, lo que estamos haciendo es que nosotros somos una base de conocimiento, y en base a lo que tenemos en la base de conocimiento, podemos obtener nuevas sentencias, ¿vale? Nos podemos, en un momento dado, añadir a esa base de conocimiento, nuevas sentencias, ¿vale? Entonces, pues, por ejemplo, aquí en la conjunción, pues tenemos, por ejemplo, que introducir la conjunción, ¿qué significa? Bueno, porque nosotros tenemos en la base de conocimiento, por ejemplo, dos sentencias, P y Q, ¿de acuerdo? No es P y Q, sino que tenemos la sentencia P por un lado y la sentencia Q por otro, bueno, pues como tenemos la sentencia P por un lado y la sentencia Q por otro, podemos introducir una conjunción que sea una sentencia, solo una sentencia, que en un momento dado sea P y Q, ¿de acuerdo? Con el símbolo lógico de la conjunción, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, como digo, muchas de ellas son intuitivas, como en este caso, otras son un poquito más complicadas, ¿vale? Y entonces, bueno, pues las voy a ir explicando y diré cuáles son las más útiles a la hora de trabajar con ellas, ¿de acuerdo? De hecho, hay dos, tres, mejor dicho, pero bueno, dos muy importantes, que son estas de aquí, que tienen un nombre además, Modus Pones y Modus Toles, ¿de acuerdo? A lo mejor alguna vez la habéis escuchado, sabéis la lógica. Y, bueno, pues tienen bastante importancia, sobre todo porque tienen que ver con el condicional, que ya sabemos, en un momento dado, que los condicionales son los que, bueno, pues más peso tienen dentro de lo que es la, bueno, la, la, la de, bueno, la de diferencia, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues podemos empezar, por ejemplo, pues con la, bueno, voy a empezar, bueno, con la más simple, voy a empezar con la más simple, que son las doble negaciones, ¿de acuerdo? Las doble negaciones, en un momento dado, lo que viene a decir es que si tenemos una sentencia P, ¿de acuerdo? En la base de conocimiento, otra sentencia que sea la doble negación de esa, ¿vale? Esto viene, bueno, si os dais cuenta, es, viene ya en las equivalencias, ¿no? Decíamos que negar dos veces un literal, era equivalía al propio literal, bueno, pues es eso. Entonces, podemos introducirlo, introducirlo significa que en un momento dado ya tenemos una sentencia que es P, y entonces metemos una nueva sentencia que es la doble negación de P, la hemos introducido dentro de la base de conocimiento, o eliminarla significa, bueno, pues porque ya tenemos en la base de conocimiento una doble negación, y ahora metemos una sentencia, un literal, que en definitiva es el mismo, pero sin la doble negación, ¿vale? Entonces, lo que estamos haciendo es que el nuevo literal está eliminando la doble negación, ¿de acuerdo? Eso no significa que este, que la doble negación de P se elimine como tal de la, de la base de conocimiento. Podríamos llegar a hacerlo, pero en un momento dado, cuando digo aquí eliminar, en definitiva no significa que las sentencias que ya existen se eliminen, ¿vale? Simplemente significa que, en este caso, estamos teniendo una nueva sentencia, que esa nueva sentencia está eliminando algo de lo que había en otra anterior, o en un conjunto de otras anteriores, ¿no? Entonces, como digo, pues esa es la más, la más, la más, la más típica, la más, bueno, la más sencilla, mejor dicho, no la más típica, perdón, la más sencilla, ¿de acuerdo? Luego, eso también, la negación ahora la explicaré, porque tiene un poquito más de explicación, ¿vale? Un poquito más de complejidad. Otra que tiene que ver con la negación, la contradicción. La contradicción, pues en definitiva, pues es también muy intuitiva, porque dice que si tenemos un literal P y también tenemos un literal que es no P, pues podemos añadir un nuevo sentencia que en definitiva es F de falso, ¿de acuerdo? De hecho, cuando nos llegamos a esta situación, cuando aparece el literal falso, ¿vale? O cuando en definitiva tenemos un literal o una sentencia y su negación, ¿vale? No tienen por qué ser literales, pueden ser sentencias. Si tenemos una sentencia y su negación, hemos llegado a una contradicción. Hemos llegado a una contradicción. Hay veces que eso nos es útil, porque como decíamos en vídeos anteriores, pues muchas veces para demostrar que algo, pues lo que hacíamos era, bueno, negarlo, introducíamos dentro la base de conocimiento y si llegábamos a una contradicción, eso significaba que la habíamos demostrado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, para hacer ciertas demostraciones, como decíamos en los vídeos anteriores, pues se utiliza. Entonces, bueno, pues en definitiva es así de sencillo. Es decir, si tenemos una sentencia y su negación, pues podemos introducir la sentencia falso, ¿vale? La constante lógica falso, que en definitiva, bueno, pues nos viene a decir que hay una contradicción dentro de la base de conocimiento. Y la eliminación, bueno, la eliminación en definitiva es porque, acordaros que yo dije, a partir, cuando hablábamos de condicionales decíamos, a partir de algo que es falso se puede deducir cualquier cosa, ¿vale? En el condicional decíamos, si la premisa es falso, bueno, pues ya da igual lo que sea la conclusión, porque el condicional va a ser siempre, el valor de verdad va a ser siempre verdadero, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso es un poco lo que viene a decir aquí, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos la F, si nosotros tenemos la F quiere decir que en un momento dado podemos deducir a partir de ella cualquier cosa, o sea, cualquier sentencia P, ¿vale? Esto no se suele utilizar nunca, pero bueno, era por completar un poco la tabla, si os digo la verdad, ¿no? Pero bueno, que en definitiva es para remarcar de nuevo este hecho porque es muy importante. Es decir, a partir de algo que es falso, si nosotros ya, aquí dentro de la base de conocimiento hemos introducido una contradicción, la F, ¿vale? Pues entonces ya a partir de ahí se puede deducir cualquier cosa. O sea, ya da igual, porque ya al meter una falsedad, pues a partir de esa falsedad ya se puede demostrar cualquier cosa, ¿de acuerdo? Entonces ya no nos vale. Entonces hay que tener mucho cuidado, por así decirlo, cuando se está demostrando algo porque si en un momento dado tenemos contradicciones dentro de nuestra base de conocimiento entonces se podría llegar a demostrar cualquier cosa y entonces no nos valdría, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ir ahora con las conjunciones, que ya lo hemos visto antes, que también son relativamente sencillas y, bueno, bastante útiles, ¿no? Pues la verdad es que estas reglas sí que son bastante útiles. Si tenemos dos sentencias, P y Q, como decía antes, pues podemos introducir una nueva sentencia, una sentencia única, que sea la conjunción P y Q, ¿de acuerdo? Y, bueno, si tenemos dentro de la base de conocimiento tenemos ya una sentencia que sea P y Q, ¿vale? Pues podemos en un momento dado coger o la P o la Q, por eso he puesto dos aquí, ¿vale? O podemos coger la P o la Q y también introducirla. Es decir, si tenemos en un momento dado, por eso digo aquí la eliminación de la conjunción, ¿por qué? Porque, como digo, no es que se elimine, no es que cogemos esta sentencia P y Q la y le sacamos de la base de conocimiento, ¿no? Porque eso sabemos que es verdadero, entonces lo podemos dejar ahí. Sino que en un momento dado lo que estamos haciendo es diciendo, bueno, cogemos esta sentencia y decimos, bueno, pues como sabemos que P y Q son verdaderas, pues podemos sacar P, coger solo P y introducirla dentro de la base de conocimiento. O coger Q e introducirla dentro de la base de conocimiento. Esto sí se utiliza muchísimo. La eliminación de la conjunción, ¿vale? Sí se elimina mucho, mucho, o sea, sí que se elimina, perdón, sí que se utiliza mucho, 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 ¿vale? Es una regla importante porque cuando se está deduciendo, bueno, pues se va a utilizar muchísimo. En cuanto a la disyunción, bueno, pues es un poco casi lo contrario, ¿vale? Pero hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. En cuanto a la introducción, bueno, pues si nosotros en un momento dado tenemos una sentencia P, siempre podemos hacer una disyunción de esa sentencia P con cualquier otra. ¿Por qué? Bueno, pues porque decíamos, acordaros, que en un momento dado, si P ya es verdadera, perdón, si P es verdadero, pues entonces ya la disyunción va a ser verdadera, ¿de acuerdo? Y si en un momento dado P no fuese verdadero, bueno, pues la disyunción va a depender del otro valor, ¿de acuerdo? Entonces en un momento dado, si nosotros tenemos, en un momento dado, bueno, pues sabemos que P está dentro de la base de conocimiento y sabemos que es cierto, ¿vale? Porque lo que tenemos dentro de la base de conocimiento normalmente son sentencias que sabemos que son ciertas, ¿de acuerdo? Entonces si nosotros ya sabemos que P es cierto, entonces en un momento dado podemos hacer la conjunción de P con otra sentencia, con cualquier otra sentencia, porque el resultado va a ser cierto, ¿de acuerdo? No va a cambiar el valor de verdad. Entonces, bueno, pues en definitiva es la introducción de una disyunción, ¿de acuerdo? En cambio, cuando queremos eliminarla, es decir, cuando nosotros tenemos P o Q y queremos en un momento dado coger solo P o solo Q, tenemos que, no nos vale solamente con decir, bueno, pues como aquí, ¿no? Si tenemos P y Q, entonces... No, no, no nos vale. No, como teníamos aquí, perdón. Si tenemos P y Q, entonces sacamos P directamente. No, 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 no. Eso no se puede hacer, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado. Si tenemos P o Q, ¿vale? Sea en esta o en esta, si tenemos P o Q, para poder sacar P o Q, tenemos que saber que la contraria, es decir, que la que está aquí al otro lado, es esta negada, es decir, es negativa, es falsa, ¿vale? Entonces, si tenemos P o Q y sabemos que no es P, entonces sabemos que es Q. Y esto es también bastante intuitivo, es decir, si nosotros tenemos dos opciones y sabemos que una de ellas no es, pues entonces tiene que ser la otra, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que viene a decir la eliminación de la disyunción, ¿no? Es decir, si tenemos P o Q y sabemos que no es P, pues tiene que ser Q y si sabemos que no es Q, pues tiene que ser P, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, como veis, estas son bastante intuitivas, ¿vale? Son bastante intuitivas de ver. Entonces, estas también se utilizan mucho, o sea, es decir, estas reglas de la concursión de la disyunción, ¿vale? Pues también se suelen utilizar bastante. Y luego, he dejado, bueno, aquí, no sé si se verá bien, hay como unos corchetes, unos paréntesis, ¿vale? En las primeras, en la parte de la base de conocimiento, pues, en vez de estar solamente la sentencia, las sentencias están haciendo unos corchetes y tenemos una sentencia, unos puntos suspensivos y otra sentencia, ¿de acuerdo? Eso en lógica se les se va a llamar cajas, ¿vale? Cajas. ¿Qué es una caja en definitiva? Bueno, pues una caja en definitiva es que nosotros en un momento dado partimos de un razonamiento de una sentencia, empezamos a hacer una serie de razonamientos, de deducciones y demás y llegamos a otra sentencia, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo que viene a decir es que si nosotros partimos, por ejemplo, de la sentencia no P, ¿vale? La negación de P, ¿vale? Empezamos a hacer deducciones y en algún momento llegamos a deducir Q, ¿vale? La sentencia Q a partir de ese no P, aplicando reglas de diferencia, equivalencias y demás. Bueno, pues entonces lo que sí que podemos hacer es deducir a partir de eso que o es P o es Q, ¿vale? En definitiva es eso, es decir, si nosotros partimos de que no P se da y que si se da no P, por así decirlo, bueno, pues llegamos a la conclusión de que es Q, bueno, pues entonces o es una o es la otra. Estas cajas muchas veces son suposiciones, ¿vale? Aquí ya, aquí por ejemplo, en estos casos, como decía, dábamos por hecho que lo que hay dentro de la base de conocimiento P y Q, ¿vale? Pues son ciertas. Cuando nosotros abrimos una caja, cuando nosotros dentro de lógica abrimos una caja, es cuando nosotros lo metemos dentro de una caja para indicar que esas sentencias son suposiciones. Vamos a suponer que no P. Entonces, si suponemos no P, llegamos a Q. Ah, pues genial, entonces ya sabemos que o es P o es Q, ¿de acuerdo? Lo que tiene que ver, porque si hubiéramos supuesto lo contrario, si hubiéramos supuesto P, pues lo más seguro es que hubiéramos llegado también deduciendo a no Q, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, si queréis hacer la prueba, haced vosotros pruebas y demás, de todas formas, recordad, el libro que os recomendé al principio de la lógica, además, a ver si os acuerdo de ponerlo también en los comentarios para que lo veáis, en el que hay muchos ejemplos de este tipo de razonamientos para que lo tengáis. Si no lo veis del todo claro, lo podáis ver. Pero en definitiva es eso, es decir, cuando nosotros en un momento dado las cajas es, vamos a suponer algo, en este caso no P, ¿vale? O P, que está en la parte de abajo, y llegamos a la conclusión. O Q o no Q, como es el caso de abajo, ¿no? Entonces eso, si se partimos de no P y llegamos a Q, pues ya podemos cerrar la caja, por así decirlo, ya terminamos, y sustituimos todo eso, o en definitiva, cogemos una sentencia que sea P o Q y la inventemos dentro de la base de conocimiento. Y lo mismo, al contrario, si partimos de P y llegamos a no Q, pues podemos agregar P o Q a la base de conocimiento. En el caso este, en el caso este, bueno, pues en el caso de la eliminación de la disyunción, también es un poquito más complejo. Es decir, si tenemos P o Q, ¿vale? Si tenemos P o Q, bueno, pues abrimos una caja y suponemos que es P. Y entonces, suponemos que es P y llegamos a una sentencia, a una tercera sentencia, se llama R, ¿vale? R. Por otro lado, suponemos que es Q. Y si suponemos que es Q, bueno, pues empezamos a hacer deducciones y llegamos, de hecho, también a la misma sentencia R. Entonces, lo que podemos hacer es agregar R dentro de la base de conocimiento. ¿Por qué? Porque si sabemos que tiene que darse P o Q y se dé una o se dé otra, siempre llegamos a la misma sentencia, a la misma deducción, pues entonces nos da igual una u otra. Entonces, en definitiva, podemos agregar R a la base de conocimiento. Esta también se suele utilizar. Yo os digo que, bueno, luego con ejemplos eso se ve un poquito más, a lo mejor más visualmente, ¿vale? Lo que pasa es que la deducción, la estoy dando un poco más rápido porque en definitiva no es el método ideal para trabajar con inteligencia artificial, pero bueno, por lo menos que la conozcáis porque sí que hay programas y demás deductivos y hay agentes deductivos que hacen uso de ella, ¿de acuerdo? Pero en definitiva, estas son las más importantes, ¿de acuerdo? Estas son las más importantes. ¿Por qué me salta la negación? Bueno, porque la negación, tanto la introducción como la eliminación, tenían cajas y entonces, bueno, quería explicarlo, no quería empezar por eso porque a lo mejor podría ser demasiado chocante empezar a explicar por las cajas. Pero en definitiva, también son muy intuitivas. Es decir, si nosotros hacemos la suposición de P y llegamos a la conclusión F, es decir, por ejemplo, imaginemos que aparece una contradicción dentro de la caja, aparece una contradicción, bueno, pues entonces llegamos a F, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si tenemos que, a partir de P, hemos deducido, hemos obtenido una contradicción, entonces podemos agregar a la base de conocimiento no P. Si os dais cuenta, esto es la demostración por contradicción, ¿vale? Por refutación, ¿vale? Lo que estamos haciendo es suponer lo contrario, es decir, imaginaros que en un momento dado nosotros queremos demostrar no P, entonces lo que hacemos es agregar P a la base de conocimiento, la suposición de que es P. Si eso nos lleva a una contradicción, F, entonces lo que podemos hacer es, hemos demostrado que P es verdadero, entonces lo podemos agregar, perdón, no P es verdadero, y se puede agregar dentro de la base de conocimiento, ¿de acuerdo? Esto es en cuanto a la introducción de la negación, el de la eliminación es todavía más intuitivo, en el caso, pues lo que decíamos antes, si nosotros suponemos no P, ¿vale? Si suponemos no P y llegamos a una contradicción, pues entonces podemos agregar P dentro de la base de conocimiento, esto también se utiliza mucho, ¿vale? Entonces, por eso digo que, bueno, que en definitiva, simplemente no confundir lo que son las cajas, que las cajas son suposiciones, ¿vale? Suponemos algo y entonces empezamos a operar, aplicando eso sí, reglas de diferencia, equivalencia y demás, y llegamos a algún tipo de conclusión que nos es útil, entonces cerramos la caja y esa conclusión, de alguna forma, la agregamos a la base de conocimiento, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya hemos visto la negación, la doble negación, la contradicción, conjunción y disyunción, nos queda el condicional. El condicional, como digo, pues es bastante importante. Bueno, el primero, lo que es la introducción del condicional, también es muy intuitiva, es decir, si nosotros abrimos una caja y desde P podemos deducir Q, ¿vale? Si nosotros estamos en P y empezamos a aplicar reglas y llegamos a una sentencia Q, la que sea, bueno, pues directamente a la base de conocimiento podemos introducir el condicional si P, entonces Q, ¿de acuerdo? O sea, que esa también es bastante directa y bastante intuitiva. Las más importantes son estas. Las más importantes, que son las que he dejado para el final, como siempre suele pasar, pues bueno, tampoco que sean muy complicadas, pero son importantes. ¿Por qué? Porque son reglas que están, por así decirlo, que están en el corazón de lo que es la deducción, del corazón de lo que es el razonamiento, la inferencia de muchos sistemas lógicos, ¿vale? Modus pones y modus toles, que en definitiva son casi una... bueno, están muy relacionadas, ¿no? El modus pones, que es un nombre latino, ¿vale? Es un nombre del latín, en definitiva lo que viene a decir es que si nosotros tenemos un condicional, es decir, si P, entonces Q, si P, entonces Q, ¿vale? Si tenemos un condicional y sabemos que el antecedente es cierto, P, o sea, es decir, tenemos en la base de conocimiento si P, entonces Q, y también tenemos P, pues entonces podemos agregar a la base de conocimiento Q, ¿vale? Lo que también es muy intuitivo, pero bueno, bastante obvio, pero que bueno, que es, como digo, pues casi, bueno, es el corazón de todo esto, ¿no? Las reglas de inferencia. Y luego también tenemos el modus toles, que es un poco el contrario, es decir, si nosotros tenemos en la base de conocimiento si P, entonces Q, y sabemos, es decir, si en la base de conocimiento tenemos no Q, es decir, si tenemos negado el consecuente, no el antecedente, sino el consecuente, ¿vale? Tenemos negado la Q, pues entonces podemos agregar no P, ¿vale? Acordaros, cuidado, podemos agregar no P a la base de conocimiento, es decir, si no se cumple el consecuente, entonces no se puede cumplir el antecedente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues, simplemente, ese tipo de reglas se llaman modus toles, hay que tener un poco cuidado con ellas, porque, como digo, no es, si está no P, entonces agregamos no Q, porque eso no es cierto, ¿vale? Porque si está no P, pues puede ser Q o no Q, ¿de acuerdo? Pero si está no Q, entonces, acordaros que en un momento dado, según la regla de la tabla de verdad, el condicional, pues si no se da Q, entonces no se puede dar P, ¿de acuerdo? Entonces, esas dos reglas también son bastante importantes, y, pues todas, en definitiva, si os dais cuenta, pues estas son herramientas que tenemos, junto con las equivalencias, para trabajar con ellas. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Cómo se va a implementar esto dentro de un agente, bueno, agente racional? Bueno, pues lo vamos a ver justo a continuación. En este caso, no he puesto un pseudocódigo, ¿por qué? Porque he hecho algo más interesante, si os dais cuenta, y es que la implementación de un sistema deductivo, se puede, se puede hacer, se puede construir, como una búsqueda en un grafo, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que hemos visto de búsqueda en grafos, se puede usar, para implementar, agentes deductivos, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, ya empezamos a entrelazar, unas, unos enfoques con otros, y vemos como las herramientas de uno, nos sirven para nosotros, ¿de acuerdo? O sea, hemos visto, por ejemplo, mucho de búsquedas, y hemos dicho, bueno, pero las búsquedas se suelen utilizar normalmente en planificación, pero también se suelen utilizar, a veces, en sistemas lógicos, incluso, por supuesto, en algoritmos que tienen que ver con la probabilidad y la incertidumbre, porque en definitiva, la probabilidad y la incertidumbre lo que hace es, bueno, agregar una herramienta más a los sistemas de grafos y a los sistemas lógicos, ¿de acuerdo? Para tratar precisamente con eso, con la incertidumbre. Entonces, en definitiva, lo que podemos hacer es implementar el sistema deductivo como una búsqueda en grafo. ¿Cómo? Bueno, pues, acordaros que cuando teníamos que definir una búsqueda en un grafo, teníamos que definir una serie de, bueno, de propiedades, ¿vale? Y aquí las he puesto, ¿vale? Tengo que definir un estado inicial, un estado final, unas heredaciones, el modelo de transiciones, y por último, bueno, pues si había costes, no había costes y demás. Entonces, bueno, pues, bueno, vamos a verlo. En principio, el estado inicial, pues el estado inicial es la base de conocimiento que tenemos. Es decir, ¿qué estado tenemos en este momento? Bueno, pues el conjunto de sentencias que tenemos en nuestra base de conocimiento, ¿vale? Entonces, cada conjunto de sentencias va a ser un estado del grafo, ¿de acuerdo? Bien, ¿cuál es el objetivo, el estado objetivo? ¿A dónde tenemos que llegar? Bueno, pues tenemos que llegar a una base de conocimiento, en definitiva, a un estado, en el que tenga la sentencia que queremos demostrar. Es decir, si nosotros en un momento dado, en esa sentencia, una sentencia que nosotros queremos ver si es verdadera, aparece dentro de la base de conocimiento, de que haya asociado un estado, a un nodo del grafo, bueno, pues entonces ya hemos llegado. Ese es un estado objetivo. Entonces, aquí en definitiva, lo que tenemos que hacer es algún tipo de función o algo que compruebe si esa sentencia está dentro de la base de conocimiento, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las acciones? Bueno, pues las acciones ya las podéis más o menos haber intuido, que son las equivalencias por un lado y las reglas de diferencia por otro. Es decir, cada vez que en cada nodo vamos a poder aplicar una serie de reglas, ¿vale? Podemos aplicar una serie de reglas, que hemos visto antes, pues hay unas, si no me equivoco ahora mismo, son 12, o bueno, 12, ¿no? Pues en realidad son, hay algunas más, bueno, puede haber unas 16, 17, 18 reglas, las que hemos visto antes, ahora si os digo, la verdad no me acuerdo exactamente cuántas son, pero en definitiva, bueno, las reglas que hemos visto antes, y las equivalencias, que son otras cuantas más, ¿no? De hecho, las equivalencias vimos que había bastantes, que en un momento dado, bueno, dividiendo pantallas, puede haber una veintena o incluso más. ¿Qué pasa? Que al final lo que tenemos es entre 35, 40 acciones diferentes que podemos hacer. El factor de ramificación se nos puede ir un poquito, ¿vale? Es decir, no podemos coger en un momento dado, decir, bueno, pues en la base de conocimiento, aplicamos en cada nodo todas las acciones, porque entonces, imaginaos, ¿no? Cada nivel de cada nodo, se generarían una treintena o cuarenta, treintantos o cuarenta nodos y otros. Con lo que de alguna forma, podemos implementarlo con una búsqueda en grafo, pero siempre y cuando apliquemos algún tipo de heurística, ¿de acuerdo? Que nos guíe un poco lo que decía antes. Cuando una persona, cuando un humano hace este tipo de cosas, así en papel, porque se pueden hacer en papel, bueno, pues ya más o menos se intuye hacia dónde tiene que ir, va sacando sentencias, que en un momento dado van acercando a la que él busca. Entonces, hay que aplicar algún tipo de heurística, porque si no, esto se vuelve intratable, pero es muy rápido, ¿vale? Pero bueno, eso depende de cada caso concreto, y entonces, bueno, pues hay que implementarlo en cada caso, pues hay que implementarlo. Yo os digo que, de todas formas, el sistema de deductivos no suele ser el sistema, por así decirlo, más usado dentro de, aunque es muy útil, y es muy importante, porque el racionamiento deductivo, acordaros que, bueno, que además nos da una certeza muy grande, porque, claro, si tú estás razonando, y estás en un momento dado deduciendo cosas a partir de lo, de lo que ya existe, sabes que eso que estás, por así decirlo, añadiendo a la base de conocimiento, tiene una certeza de, prácticamente del 100%, ¿no? No del prácticamente, sino del 100%. En cambio, con los otros sistemas de razonamiento, el inductivo, el abductivo y demás, bueno, pues siempre hay incertidumbre, ¿no? Entonces, claro, tiene una, tiene, es bastante potente, pero al mismo tiempo, como suele pasar, como suele pasar en la lógica, pues es intratable, ¿no? Si no aplicamos algún tipo de heurística, y incluso aplicando tipos de heurística, suele ser bastante intratable, pero bueno. ¿El modelo de transiciones? Bueno, pues el modelo de transiciones es muy sencillo, simplemente lo que hacemos es agregar una sentencia, la sentencia que vamos deduciendo, la sentencia que vamos deduciendo, la vamos agregando a la base de conocimiento, con lo que la base de conocimiento, como digo, solo puede ir creciendo, o sea, en definitiva, tenemos una serie de sentencias, y bueno, pues van creciendo, y creciendo, y creciendo, y creciendo, ¿no? En el momento dado, no se elimina ninguna sentencia a la base de conocimiento, ¿de acuerdo? Bueno, pues, simplemente, bueno, perdón, me quedaban los costes, en un momento dado, se pueden aplicar costes o no, en principio, yo he puesto aquí, los costes son constantes, porque se entiende, que en un momento dado, cualquiera de las reglas de diferencia, o equivalencia, nos va a costar lo mismo, aplicarlas o no, ¿vale? En un momento dado, a lo mejor hay reglas, que son más complejas que otras, bueno, pues en un momento dado, puedes tener un coste mayor, que reglas a lo mejor más sencillas, eso ya es cuestión de cada uno, pero en definitiva, bueno, esto en realidad, bueno, más o menos, ha sido cosa hecha propia, yo creo que en un momento dado, es lo menos lo que yo creo, que prácticamente, tienen costes constantes, todo lo que se puede obviar, ¿de acuerdo? Con lo que en un momento dado, se puede aplicar cualquier algoritmo, que, que, no, no venga bien, puede ser profundidad iterativa, lo que queramos en un momento, ¿de acuerdo? Eh, simplemente apuntar, bueno, pues eso, que es más eficiente que la estabas de verdad, porque no tiene en cuenta proposiciones, eh, irrelevantes, en definitiva, lo que decía antes, es decir, eh, lo que, como lo que estamos haciendo, bueno, pues guiándonos más hacia esa sentencia que queremos demostrar, bueno, pues no hacemos, probamos todo de todo de todo, porque, como decía antes, se vuelve intratable, sino que vamos un poquito más dirigidos hacia lo que queremos demostrar, entonces, eh, es más eficiente que la estabas de verdad, pero, eh, en informática, pues, se suele utilizar más, otro tipo de, otro tipo que vamos a ver en el siguiente vídeo, o vamos a empezar a ver en el siguiente vídeo, eh, otro tipo de inferencia más, que se llama la resolución, ¿de acuerdo? Pues es más informatizable, por así decirlo, se puede, se puede llevar a, a programas de una forma, bueno, pues, más fácil, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, es más potente, ¿vale? Es más potente. Entonces, bueno, como digo, bueno, pues, después de la tabla de verdad, este sería el siguiente escalón, por así decir, la siguiente mejora, luego ya, como digo, iremos hacia, eh, la resolución, o veremos el encadenamiento hacia delante, hacia atrás, etcétera, ¿no? Acordaros que los tablogs no los vamos a ver, porque, en principio, es una, bueno, es algo bastante manual, y, bueno, si tenéis inquietud, lo podéis ver en cualquier libro de lógica, pero, bueno, en temas de informática, no se suele, no se suele utilizar, ¿de acuerdo? Por último, vamos a empezar a ver un concepto, que hasta ahora creo que alguna vez lo he hablado de él, o por lo menos lo he tratado así por encima, y que ahora, bueno, pues creo que con lo que he explicado, se puede entender un poquito mejor, ¿de acuerdo? Entonces ya digo que creo que alguna vez ya en algún vídeo lo he tratado, ahora mismo no me acuerdo del todo bien, pero con lo que ya hemos visto hoy, podemos dar un pasito más para entender lo mejor. Es el concepto de monotonía, hay lógicas monotónicas y lógicas no monotónicas, ¿de acuerdo? Es decir, existen ambos tipos de lógicas. La lógica de proposiciones, y la lógica de primer orden, son lógicas monotónicas, ¿vale? Que son, tienen la propiedad de monotonía, ¿vale? Pero, ¿qué significa esto? Bueno, pues esto significa, ¿qué hemos dicho hasta ahora? Bueno, pues hemos dicho que los sistemas deductivos, tenemos una base de conocimiento, y vamos deduciendo nuevas reglas, y las vamos generando a la base de conocimiento, pero sin eliminar las que ya existen, ¿vale? Bueno, pues si en una lógica, el conjunto de sentencias inferidas, solo puede aumentar, es decir, si la base de conocimiento, solo puede ir aumentando, y aumentando, y aumentando, pero no cambiar, cambiar se refiere a que no podemos eliminar, que no podemos hacer, salvo, salvo añadir nuevas sentencias, no podemos hacer nada más, que es lo que hemos visto justo con el sistema deductivo, bueno, pues al agregarse, al agregarse más información, o sea, al agregarse más información a la base de conocimiento, bueno, pues va creciendo la base de conocimiento, y eso, bueno, pues lo que nos da es una base de conocimiento, además, que sigue siendo buena, es decir, que en un momento dado, nosotros vamos a llegar a dos sentencias, pero esas sentencias, por así decirlo, no contradicen lo que ya existe dentro de la base de conocimiento, ¿de acuerdo? Entonces, tiene la propiedad de monotonía, como digo, si es una lógica, o sea, si es una lógica, pues el conjunto de sentencias inferidas, solo puede aumentar, pero no cambiar, al agregarse más información a la base de conocimiento, ¿de acuerdo? En definitiva, aquí lo he expresado de una forma un poquito más matemática, o lógico, como lo que debéis ver, ¿vale? Entonces, la monotonía se cumple, si a partir de una base de conocimiento podemos deducir una sentencia P, entonces, la base de conocimiento y otra sentencia Q, por ejemplo, va también a deducir P, ¿vale? Lo que decíamos antes, es decir, que agregar nuevas conocimientos a la base de conocimiento, no va a hacer que se contradiga, cosas que en un momento dado hemos deducido anteriormente, ¿vale? Ejemplo de esto, bueno, pues en un momento dado, como decía, imaginamos, en un momento dado, pues hemos deducido, bueno, pues que un coche es rojo, ¿vale? Bueno, pues en un momento dado, nosotros seguimos haciendo deducciones, pues esas nuevas deducciones, jamás van a decir que ese coche no es rojo, si en un momento dado se hacen deducciones que dicen que ese coche no es rojo, pues entonces entramos en una contradicción, y entonces, lo que hemos hecho, esas deducciones, algún error hemos cometido ahí, o hemos utilizado aquello que decíamos de la, de abrir una caja para hacer una refutación y demás, ¿no? Prueba por contradicción y demás, ¿no? Demostración por contradicción. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que pueden existir lógicas que sean no monotónicas? Sí. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, la lógica de proposiciones es una lógica muy sencilla, que en un momento dado está describiendo el mundo, a lo mejor tal y como es. Nosotros aquí, estamos describiendo el mundo con sentencias, pero para nada hemos introducido la variable tiempo, ¿eh? En cuanto aparece la variable tiempo, lo complica todo. Lo complica todo porque, bueno, ya estamos en temas de dinamismo, ya el mundo no es estático, sino el dinámico, que es lo normal, quiere decir que el mundo real sí que tiene el tiempo, pero claro, ¿qué pasa? Que en un momento dado, a lo mejor, una sentencia que era verdad, hace una semana, pues ahora ya no lo es, porque ha habido a cambiar el mundo, ¿no? Entonces, claro, la lógica de proposiciones trabaja mal con el tiempo, ¿de acuerdo? De hecho, no trabaja con él, no lo utiliza para nada. La lógica de proposiciones, la lógica de pronomar de él, se utiliza, pues, prácticamente para mundos estáticos, como que dice, ¿no? Para hacer una descripción estática del mundo. En cuanto ya aparece el tiempo, pues ya tenemos lo que se llaman las lógicas modales, en este caso, la lógica temporal, ¿vale? Hay que introducir una lógica de análisis temporal. Y aparece otra serie de lógicas, que son las lógicas no monotónicas, ¿por qué? Porque en un momento dado, a lo mejor resulta que una silla es verde, pero resulta que pasa el tiempo, alguien pinta la silla de rojo y ahora ya la silla tiene que ser rojo, entonces lo que tienes que hacer es, por así decirlo, en la base de conocimiento, eliminar esas sentencias que antiguamente, bueno, pues eran verdad, pero que ya no lo son. Entonces, ya no solamente estamos agregando, sino también estamos eliminando. Y al eliminar, bueno, pues al tener que eliminar, no lo parece. Ya la cosa se complica y entonces ya no son lógicas monotónicas, sino que son lógicas no monotónicas que son más complejas, ¿de acuerdo? Y por ahí nada más, aunque a lo mejor, bueno, en algún momento os haya podido parecer un poco complejo este tema de las reglas de inferencia, pero si os dais cuenta, la analizáis tranquilamente, os daréis cuenta que es muy intuitivo, porque es lo que hacemos normalmente. Es decir, cuando hacemos deducciones normales y corrientes, las que hacemos todo el mundo, son las reglas que aplicamos con nuestra mente para hacer ciertos razonamientos. Entonces, tampoco es complicado. Lo que pasa es que al llevarlo al lenguaje de la lógica de proposiciones, bueno, pues con la nomenclatura que ponga y demás puede ser, a lo mejor puede parecer un poco más complicado, pero ya os digo que no lo es, ¿de acuerdo? Así que no asustaros. La deducción, como digo, pues tiene que ver con el razonamiento deductivo, que es uno de los tipos de razonamiento y, bueno, pues es importante que un agente lógico, por lo menos, pues sepa hacer deducciones. Pero ya digo que en un momento dado, luego existe otro tipo de inferencias, de hecho, el Prolog, que es el lenguaje de programación por excelencia, pues utiliza realmente razonamiento, o sea, un tipo de diferencia más razonamiento, perdón, resolución, perdón, resolución, que lo verás, vamos a empezar a verlo a partir del siguiente vídeo, vamos a ir poco a poco, porque sí que tiene un poquito de complejidad y me gustaría verlo poquito a poco, porque es importante y que se entienda y luego, dentro de lo que es el Prolog, aparte de eso, pues utiliza encadenamiento hacia delante, encadenamiento hacia atrás, etcétera. Entonces, bueno, pues son las técnicas que se utilizan más. Pero aún así, bueno, pues la deducción, pues que sepáis que existe y que en un momento dado se puede hacer un agente lógico mediante grafos, se puede hacer un agente lógico que haga deducciones, aunque, bueno, puede ser a lo mejor, aunque sea solamente para hacer pequeñas deducciones y cosas así, ¿de acuerdo? Como siempre os digo, me gusta que participéis, que colaboréis, me llegan vuestros comentarios, la verdad es que me animan mucho y me alegro un montón, porque, bueno, en general suelen ser bastante positivos y eso siempre te anima a continuar, ¿de acuerdo? Aunque, bueno, si en un momento dado tenéis cualquier comentario, cualquier pega, cualquier cosa, pues también me lo dejáis en los comentarios, pues eso también ayuda en un momento dado, hombre, uno no es perfecto y no hace las cosas perfectas y, bueno, se puede equivocar o a lo mejor uno no está haciendo del todo bien y, oye, mira, pues nos gustaría que deciese más esto, lo otro, de hecho, me llegaron comentarios de ese tipo y he intentado, bueno, he intentado, al menos, bueno, pues solucionar esos problemas, ¿de acuerdo? Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, le deis a me gusta, que eso siempre me ayuda y recordad, suscribiros al canal, que, bueno, pues estoy publicando bastantes vídeos y así, bueno, os van llegando y demás. Si conocéis a gente que le interese estos temas, pues ya sabéis, difundid el canal, difundid los vídeos, porque, bueno, pues siempre nos va a ayudar a todos, ¿de acuerdo? Y nada, poco más, ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo, así que nada, hasta pronto. Gracias.